hola a todos hoy voy a mostrar cómo hacer diagnóstica de un disco sólido de un disco ccd como se llama no esta computadora tiene un disco sólido de 240 gb y algunos piensan que disco sólido nunca se daña no es verdad disco sólido daña como por ejemplo también está algunas veces se daña tarjeta de memoria y algunas veces por usar mucho tiempo por mal calidad por no sé por humedad pero se daña por mucho superar límites de escritura y lectura por eso algunas veces hay que diagnosticar estado de disco sólido que tienes en tu computadora para saber si hay que guardar ya backup y prepararse para cambiar o todavía si todo está bien para esto existe algunos programas voy a mostrar tres programas que voy a usar y voy a explicar cómo usar estos programas para revisar disco sólido y abajo de vídeo en descripción yo voy a dejar link donde ustedes puedes descargar también este programa primero programa que voy a usar es ccd live free es gratuita programa el link después buscas donde descargar yo dejo acá como instalamos este programa bueno next aceptamos licencia next acá donde va a instalarse next instalar sí ahí está vamos a ejecutar este programa bueno como siempre viene a página para representarse pero bueno finish lanzar ahí está mira esto verde significa que tu disco rígido está en muy bien estado acá dice acá dice marca de disco rígido cuánto tiene espacio libre cuánto está ocupado cuánto total horas ya digamos está entrado está trabajando y cuántas veces por ejemplo en cuántos minutos y cuántas veces estaba ya hemos encendido y apagado y puede leer smart de disco rígido y todo entonces es este programa donde baja mira acá está sitio de donde puede bajar programa pero igual voy a dejar link es una programa que nos dice que tu disco rígido está bien no vamos otro programa que puede usar para chequear disco rígido es ésta benchmark también voy a dejar link acá va a leer velocidad con que graba y con que lee su disco rígido yo voy a desmarcar estas tres casillas voy a dejar marcada solo haga primera casilla acá me dice que disco rígido tengo si alguno tiene varios disco rígido acá arriba tiene que elegir disco rígido que tiene cada uno donde está disco rígido sólido porque puedes también con misma programita leer disco que no es disco rígido sólido y apretamos start y ahí empieza va a decir mira un disco común común lee más o menos 60 hasta 100 megabits por segundo y disco sólido a muchas veces más rápido entonces por eso dice que acá por ejemplo lee disco con velocidad 460 megabits por segundo y acá casi grite es la graba en disco archivos con velocidad 400 entonces si está bien mira si da poco velocidad o menos todavía que un disco común claro que algo está pasando con disco y tercera programa para diagnosticar disco es 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 esta disc check up instalamos este programa acá puede elegir está en español digamos siguiente aceptamos crear iconos o no bueno siguiente ejecutar y acá hay mucho sobre elegir disco que vas a usar y vas a ver toda información donde es también acá tenemos diagnóstica automática del disco no test rápido o puede usar test extendido pero bueno más que 10 minutos va a tardar yo voy a hacer test rápido para mostrar nada más pero recomiendo si quiere ver bien test extendido usar y iniciar test ahí va a pasar testeando su disco rígido y va a decir tiene problemas disco rígido o no tiene nada de problemas no está nada no tiene problemas disco rígido estos son tres programas importantes fácil y gratuitas para descargar y revisar su disco rígido y gratuitas para descargar y revisar su disco rígido sólido no así va a estar seguro si todo pasó test muy bien va a estar seguro que tu disco no está dañado porque hay muchas otras programas que revisa disco rígido pero disco rígidos comunes y no funciona bien con disco rígido sólido una programa común te puedes decir mostrar en rojo y decir que tu disco rígido está dañado completamente pero es por qué no sabe revisar disco rígido sólido bueno ahora vamos a ver falta poco como dice sobre esto disco si va a decir que pasó test correctamente entonces bueno esto disco no tiene problema bueno ya terminó y dice que se revisó y está completado sin ningún error entonces muy buena salud de estos discos sólidos que tengo es tres básicos programas pero muy útiles para agentes que tienen discos sólidos chau hasta el próximo vídeo